... Bueno Horacio, ¿cómo es la participación de la firma Dolby en este Centro de Excelencia Algodonero? Bueno, antes que nada le agradezco la visita de ustedes, muy contento de tenerlo en este evento. Bueno, esta es la segunda presentación de Dolby en el Consejo Consultivo Algodonero y es la primera que hacemos en el norte de la provincia de Santa Fe. Esto se hace en Aviateray, donde tiene Genética Mandillú, y en Fernández, Santiago del Estero. Son ensayos que entre varias empresas de primer nivel se está haciendo para orientarlo al productor agropecuario en cuál es el camino o los caminos que tiene para producir algodón. De ahí sacará su propio resultado, todo lo que a él le llevaría años y una inversión bastante importante en dinero, hacer las comparaciones, las tiene hoy acá para ver y de ahí, siempre y cuando estemos acompañados de la naturaleza, poder hacer la elección de cuál es la semilla, cuál es el tipo de siembra, cuál es el tipo de cosecha que él necesitaría para producir mejor. Bueno, podemos decir que a diferencia, por ejemplo, de una jornada similar que ustedes mismos desarrollaron en Arroyo Cibar el año pasado, hoy también vamos a poder ver en dinámica a una maquinaria a la cual se le ha hecho una reforma. Sí, estamos transformando prácticamente las máquinas con sistema Piker, que era el sistema anterior, con un sillo, al sistema Stripper, que es el mismo que tiene la Javillú, con una plataforma de 3 metros, que es exactamente igual a la Javillú, y ya tenemos para probar este año la nueva máquina con una plataforma de 5.50 y dos equipos de limpieza, que pienso que eso va a ser una solución definitiva a los grandes productores de algodón, siempre siguiendo fabricando con la marca Dolby el diseño de Inta, que fue la Javillú, para el pequeño y mediano productor. ¿Cómo se encuentra hoy la máquina, más allá del mercado nacional? Porque sabemos que han estado también presentes en ferias en el exterior, en cuanto a la proyección de la maquinaria. Bueno, nosotros creo que estamos muy bien posicionados, estamos exportando ya nuestra máquina a Colombia, la Javillú, así que aparte de las máquinas que van, hay muchas consultas vía mail directamente desde Colombia, que ya tienen los comentarios de que va a llegar la máquina, ellos tienen una época distinta, la nuestra en lo que respecta a cosecha, o sea que van a llegar perfectamente para cosechar el algodón. Espero que la máquina y las condiciones del algodón estén bien, para que la máquina desarrolle y muestra todas las cualidades que está demostrando aquí en la zona, y eso está reflejado en el índice de venta que estamos teniendo. Como te decía hoy, la madre naturaleza este año nos permitió que haya una cosecha como se debe, veníamos muy castigados por condiciones climáticas que no solo el año pasado nos han tocado a nosotros, sino a casi todo el país y países limítrofes, así que espero que esto ahora se prolongue por varios años y que el productor salga de los problemas que tenía, de los problemas económicos y apueste porque el norte santafesino en pleno desarrollo con el algodón va a ser otro norte santafesino.